Con la recién aprobada reducción de municipios por parte de la Asamblea Legislativa, El Salvador pasaría de tener 262 municipios a 44. Esta reorganización entrará en vigencia el próximo 1 de mayo de 2024. Ante este nuevo contexto, un equipo de la prensa gráfica realizó un sondeo en distintos puntos del país para saber la opinión y si la población entiende o desconoce sobre los nuevos municipios, creados a partir de la Ley Especial de Reestructuración Municipal. Sobre el tema de reducción de municipios y si entiende un poco sobre eso. Bueno, yo lo que he podido ver en las diferentes publicaciones que se han visto en el periódico, por cierto la prensa, efectivamente es lo único que yo he podido conocer. Como proyecto en sí, no tengo mayores elementos de juicio como para poder decir si es bueno o es malo pues. ¿Y usted de dónde es? De aquí a Ituxtepeque. De Ituxtepeque. ¿Y qué ha escuchado usted? Bastantes piden opinión de que sí podían por las cartas de funciones, por partidas de nacimiento, por todo eso, ir allá, ir a perder tiempo. No es como que aquí en la alcaldía dejaran y quiera una oficina a ellos para deber de estar solventando la necesidad del pueblo. Y comparto esa decisión del presidente, definitivamente. La comparto enormemente basándome en el aspecto de que eso implica menos gastos para las alcaldías. ¿Puedría comentarnos si usted conoce sobre la ley de reducción municipal? Fíjese que exactamente no estoy bien informada, pero por comentarios que he escuchado, que dicen que ya no se van a hacer municipios sino que distritos. No, sí nos va a perjudicar bastante porque todo nos va a quedar más lejos. Y también hay como un enredo en el aspecto de que, y el alcalde de Ituxtepeque, y el alcalde de San Martín. O sea, no entiendo. La verdad que eso es lo que pienso, que no entiendo cómo van a ser realmente. Siento que es un enredo. Yo pienso que es incorrecto esa reducción de municipios. Para mi forma de pensar, pues, es incorrecto eso. ¿Qué pertenece actualmente? Pues yo vivo aquí en Tebuco, Cucatán. ¿Y con esta nueva ley usted sabe a qué municipio pertenece ahora? Siempre va a quedar a la libertad, perdón, al Departamento de la Libertad. Y municipio, no, 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 realmente no sé cómo, en qué municipio. Fíjense que ahí la gente depende cómo, depende a qué alcalde, a qué alcalde va a llegar a ese extremo. Porque no sé si van a haber 60 diputados y alcalde a ver qué dio, a ver cuánto van a haber. No le sabría decir porque como falta de verba, ¿qué ofrecen? Ajá, que es lo que proponen más que todo. Bueno, como nosotros obviamente no estamos acostumbrados a eso, no sé cómo nos va a parecer, pero... Me imagino que ya es parte del gobierno que se va a encargar de eso. Ya no va a ser el alcalde municipal. ¿Sabe cuántos municipios había y cuántos van a quedar? Sí, claro, también. ¿Cuántos eran? 200, 22 municipios. ¿Y van a quedar cuántos? Van a quedar 40. ¿Usted sabe en qué consiste el reordenamiento municipal? Sí. Más o menos, ¿qué es lo que sabes sobre ellos? Lo que sé es que van a reducir los alcaldíos. Bueno, para mí es todo de magnífico. Está bonito todo y no hay que pedirle más otras cosas. ¿Votar? ¿A mí? Ajá. Bueno, pues el municipio al que yo pertenezco quedó siempre, va a caer Chiruilagua. Muy bien. ¿Verdad? Entonces, en eso de la... Usted me dijo de votar, va a votaciones. Ajá. Desconociendo datos como la cantidad de municipios que habrán en El Salvador y el municipio al que pertenecerán con la nueva reestructuración. Este es un informe para la prensa gráfica.